Se me parte el corazón cuando te veo llorar No te puedo consolar porque mi pena es mayor Mi pena es un querer y tú por una ilusión Mi pena es un querer y tú por una ilusión Una ilusión que se va nunca se debe llorar Pero un amor de verdad nunca se puede olvidar Canta, si olvidar quieres corazón Canta, si olvidar quieres tu dolor Ay, pero canta, si el amor hoy de ti se va Canta, que otro volverá Si olvidar quieres corazón Canta, si olvidar quieres tu dolor Ay, ay, pero canta, si el amor hoy de ti se va Canta, que otro volverá Se me parte el corazón cuando te veo llorar Yo no te puedo consolar porque mi pena es mayor Mi pena es un querer y tú por una ilusión Mi pena es un querer y tú por una ilusión